Como siempre es un placer estar con ustedes a través de la señal de UTV, el canal universitario de la cultura y de este espacio denominado desde la academia. Aquí ustedes saben que abordamos los temas de país desde un punto de vista diferente. Hoy estaremos conversando sobre la situación que se vive en nuestro país en relación a la pobreza y a otros datos estadísticos otorgados por el Instituto Nacional de Estadística, en los cuales, entre otras cosas, nos señalan que la pobreza en Honduras supera el 70%, alrededor de un 73%. Esto de verdad preocupa, ya que en los últimos tres años, la pobreza rondaba el 63%. Significa que en estos tres meses ha incrementado un 10% y eso pues solo trae preocupación a la mayoría del pueblo hondureño. Para hablar de esto y profundizar un poco más sobre esta encuesta presentada por el Instituto Nacional de Estadísticas, nos acompaña su director, Eugenio Sosa, a quien le damos la más cordial bienvenida y agradecemos, doctor, que nos acompañe en esta nueva ocasión. Bienvenido. Gracias, Fran, por la invitación de nuevo aquí a UTV, también nuestra casa también de siempre, la casa permanente, diríamos, ¿no? Ahora andamos ahí en esta nueva experiencia, pero obviamente gran parte del corazón está con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, igual con toda la audiencia de los medios de comunicación que el alma mater tiene. Pues estamos ahora viendo estos datos desde la función de director del Instituto Nacional de Estadística. Recuerda que de alguna manera pues hemos estado familiarizados con ellos también desde la perspectiva de la sociología, que es nuestra profesión. Yo creo que hay que ser coherentes y serios en este análisis y lo primero que hay que afirmar es que Honduras tiene el gran problema de fondo es la persistencia de la pobreza, de los indicadores de pobreza. ¿A qué me refiero? Con que si usted agarra una serie, desde que el INE empezó con las mediciones de la encuesta de hogares y de propósitos múltiples, usted va a encontrar que desde el 2001 al 2021, dos décadas, la pobreza ha sido persistente. Esto significa que levemente ha bajado o subido, pero que el corazón de la misma se mantiene. Entonces, el tema es que realmente a pesar de los esfuerzos de diferentes cooperaciones, de préstamos, a pesar de estar hablando y discutiendo sobre la pobreza, hasta el momento no se ha logrado tener una, digamos, caída y un combate sostenible. Sin embargo, a pesar de la persistencia, es importante mencionar dos hechos más. Uno de ellos es que uno de los niveles donde logró reducirse algunos pequeños porcentajes fue en el 2009, hacia el 2009, 2008, 2009, en gobierno del expresidente Zelaya, que se logró que llegara 58. Anteriormente siempre estaba 60, 61, 62, 63, que ha sido la persistencia. Y después de 2009, después del golpe, después de 12 años de gobierno del Partido Nacional, de un país no solo en pobreza, sino en inestabilidad política, complicado por la corrupción, por actos de violencia, del crimen organizado, esta cuestión fue entregada al final del gobierno de Hernández, con 73.6, prácticamente casi 74. En términos de hogares. Esta es una medición de hogares, hogares en situación de pobreza. Si usted lo pone en personas de más alto, llega a 77. 77. Si usted dice cuántas personas están padeciendo pobreza, 77 por ciento. Si dice cuántos hogares, 73, casi 74. Y lo más grave es que en pobreza extrema tenemos 53, casi 54 por ciento de los hogares. Y si lo pone en perspectiva de personas, eso llega al 58 por ciento. En ambos casos es dramático. Es decir, pobreza extrema significa serias dificultades para obtener la canasta básica. Solo los alimentos. Donde las personas tienen serios problemas de obtener los alimentos. No estoy hablando de otros aspectos como ropa, educación. Solo los alimentos. Eso quiere decir que casi 54 de 100 hogares tienen esa dificultad. Entonces, cuando hablamos de inseguridad alimentaria, estamos hablando de esto. No solo de que no se produce el campo, la dificultad de producir. Estamos hablando de personas, literalmente, que pasan hambre. Exacto. Que pasan hambre. Personas que en el día no logran adquirir ni los tiempos de comida completos, ni de calidad, o ni con las calorías que realmente recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son determinado tipo de alimentos que uno debe tener, o de calorías que están en algunos alimentos, como las proteínas y otro tipo de cosas. Este es el verdadero tema de fondo. Y en realidad, es uno de los grandes problemas que padece la sociedad hondureña. De ahí que no sea casual que el reciente informe de desarrollo humano presentado nos coloque en el penúltimo lugar de América Latina. Solo superados en deterioro de índice de desarrollo humano por Haití, un país que prácticamente casi ya no existe como tal, como país, como nación. Y todos los demás países, centroamericanos y latinoamericanos en una mejor condición, situación que nosotros, a pesar de que tienen serios problemas también sociales. ¿Ha crecido en los últimos tres años el 10% en pobreza? ¿Y cuánto desde 2009 hasta la fecha? De 2009 hasta la fecha estamos hablando de más de 17, casi 18. Y en los últimos cuatro años, tres, cuatro años, de lo que fue el gobierno Hernández, 10, casi 11%. Hay que decir que el dato fue tan dramático, el crecimiento, que el INE, en el INE, recibió orden, tanto de casa, de coordinación de gobierno, como quienes ejercían en ese momento la dirección del INE, recibieron las llamadas políticas y las presiones porque esta medición se había subido como en octubre del 2021. Se subió a la página del INE y los técnicos la quitaron producto de una decisión política electoral, esconder los datos de pobreza. En un acto desesperado, ya el dato ya se ha colocado, el dato circuló, el dato se conoció, usted coloca hoy en una página de la UNAD o del canal, lo capturan y en segundo eso se vuelve pues muy viral y hay gente que lo guarda, lo descarga. Ya no había marcha atrás, pero también refleja cómo instituciones como el INE pueden estar vulnerables a vaivenes de los intereses políticos electorales. Una institución que cada vez más debería tener grados importantes de desconcentración, como lo es una institución desconcentrada, de autonomía también para poder producir datos que no tengan ningún tipo de manipulación y que ofrezcan retratos reales de lo que está pasando el país en sus diferentes momentos. ¿Cuál es en sí el problema más grave que ve la población y que viene obviamente a repercutir en estas cifras relacionadas a la pobreza? Para la gente, para la gente el problema principal ya no es en este momento como lo estuvo siendo, a pesar de que es un gran problema, la violencia y todo. A la población hondureña lo que le está desesperando es el tema del desempleo, el tema laboral. Y es que no es cosa menor. Realmente la pobreza conecta de manera directa con el empleo. Las posibilidades de salir de la pobreza de manera sostenida y evitar que se reproduzca, porque el problema es que la pobreza tiene un círculo perverso de autorreproducción. Es decir, en una familia donde los ingresos son tan bajos y la pobreza es extrema, los hijos van a perpetuar la pobreza extrema, van a estar en esa misma situación. Ellos, sus nuevos hijos o sus nuevas familias. Así se va reproduciendo, porque para salir de la pobreza las generaciones necesitan tener un tronco que los impulse. Y ese tronco, esa base, son los padres o son las condiciones sociales. Los personas somos los seres o somos un tipo de seres, seres humanos, que en nuestros primeros años de vida dependemos en total y absolutamente de la generación que nos ha apropiado. Un niño de dos años, tres años, cuatro años, cinco años, casi no tiene ni seis años, siete años, cuando va a la escuela, casi no tiene ninguna posibilidad de ser autosuficiente y poder sobrevivir y decir que va a emprender un proyecto de vida. Necesita que la familia sea un entorno de protección y una familia en condición de pobreza, pobreza extrema, al contrario, en vez de ser un entorno de protección, es un entorno de desprotección, es un entorno amenazante, es un entorno hostil en realidad para estos niños y niños, porque la pobreza se combina con otro tipo de problemas, como la violencia, como el hacinamiento en las casas y el hacinamiento lleva riesgos de abuso sexual. O sea, la pobreza conlleva todo ese tipo de cosas, lleva problemas de inseguridad y luego no digamos, si usted sabe que un joven, para que sea realmente autónomo y realmente emprenda una vida por su propia cuenta, mínimo significa un acompañamiento de los padres de cerca a los 20 años, que salga de una universidad. Que ya se pueda valer por su propia cuenta. Y se puede valer. Y los sectores medios y los sectores pudientes acompañan a sus hijos hasta los 23, 25, cuando ya tienen incluso un doctorado y un posgrado. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, también esto nos refleja una gran desigualdad, porque yo creo que es un error también decir que Honduras es un país pobre. El país no es pobre en términos de potencialidad. Tiene mucha riqueza, mucha posibilidad y mucha concentración de la riqueza. Usted aquí ve los contrastes en la ciudad donde puede ver los grandes edificios y los grandes vehículos y los grandes restaurantes carísimos que usted se puede comer en una sentada con un par de amigos, las personas con dinero, lo que una familia logra tener en un mes. En un mes. Que es cuyo salario per cápita por hogar, por hogar per cápita, anda en 3.000 y fracción de lempiras. Y en el campo anda apenas en 1.500 lempiras y fracción. Esa es nuestra realidad. Hay un autor que a mí me gusta mucho, un pensador portugués, un sociólogo, Boaventura Sosa Santos, que él considera que esto es una verdadera fascismo social. Y luego otro acuñó otra categoría que dice, tenemos campos de concentración de miseria. O sea, hay lugares tan excluidos que la gente, la vida, pues está en riesgo. Literalmente está en amenaza. Y por lo tanto, pues, ese es el gran desafío del país. Mire, va a cerrar quizás un poco y ver qué otra pregunta tiene. Pero si nosotros pensamos, para mí el gran macroindicador de que el país está en la situación que está y ha heredado esta situación en la que está y refleja este fascismo social y otros grandes problemas de carácter institucional y de oportunidades es la migración. La migración irregular, las caravanas, todo esto que ya lo hemos conversado con usted en otro momento, para mí esas fotografías saliendo masivamente del país son el reflejo de que Honduras se convirtió, lo convirtieron, lo convertimos en un escenario hostil para la realización de la vida humana. Sí, y no quiero que profundice mucho en ese tema porque ustedes también dieron cifras bastante preocupantes en relación al tema de personas que han tenido que salir del país debido a esa situación que está cruzando el país. La fuerza laboral en Honduras, ¿cómo anda? ¿De cuántos millones de hondureños están listos para poder trabajar pero no encuentran esa oportunidad? Bueno, mire, hay una diferencia. Más allá de la fuerza laboral que pueda estar empleada y empleada en condiciones difíciles que anda buscando trabajo, la que anda buscando trabajo o tiene algún tipo de exerción o quiere algún tipo de exerción anda un poquito más allá de cuatro millones, porque hay otro concepto que es la población en edad de trabajar, pero hay gente que está en edad de trabajar pero no anda buscando trabajo porque hace otro tipo de labor como por ejemplo estudiar. Entonces, una persona de 20 años que todavía está estudiando está en edad de trabajar pero no es exactamente una fuerza laboral disponible porque no anda buscando trabajo. Ahora, si vemos estos cuatro millones, nosotros ahí lo que tenemos es que nos aproximamos a los 400 mil que realmente han estado y en la pandemia llegó a mucho más de 400 mil que han estado en total desempleo. Es más, en pandemia el 2020 llegamos al 10%. Si hablamos de cuatro millones, está hablando de mínimo 400 mil personas. Ahora, el problema principal del empleo en el país no es este desempleo absoluto, sino que es otro concepto que es la precariedad laboral. ¿Qué significa la precariedad laboral? Personas que no logran tener trabajo las 40, creo que ahora la OIT puso 35, las 35 horas a la semana, porque trabajan dos días a la semana. Supóngase usted la señora que de vez en cuando va a limpiar una casa. Entonces, hay alguien que la ocupa tal vez solo una vez a la semana y otra señora la ocupa otros dos días y tal vez probablemente trabaja tres días a la semana o dos días. Y en ese caso, tiene tiempo que no es absorbido laboralmente. Entonces, esa es una especie de desempleo por insuficiencia de horas de trabajo, porque tiene disponibilidad para trabajar más horas y no lo logra. Y por lo tanto, su salario es menor y podría ser mayor. El otro tipo de precariedad grandísimo es la gente que trabaja incluso muchísimas horas, trabajos en los que puede estar 12 horas, pero que su paga es exageradamente limitada, precaria, que está lejos incluso de alcanzar el salario mínimo. Ese es otro tipo de problemas. Y está también la otra parte de la precariedad. A veces hay precariedad y a veces no, pero hay un gran sector de desprotección y de precariedad que es gran parte de la informalidad, de la economía informal, que muchas veces sostiene el país. Algún sector es próspero, pero otro sector no. O es vulnerable a desastres naturales. Si le lleva el negocio, el río no lo tiene asegurado, no tiene protección, no tiene seguro social, no tiene vacaciones, no tiene absolutamente nada de protección, ni un sistema para cuando envejezca de jubilación. Ese es parte también de ese problema. Vinculado a la pobreza y empleo es un binomio fundamental, porque el trabajo cumple una serie de funciones en la vida nuestra. Tener un trabajo no solo a usted le da el dinero para la alimentación suya, de sus hijos, para pensar proyectos, sino que le da toda una especie de gobernabilidad familiar, de estabilidad, de posibilidades de tener proyectos para la persona, para sus hijos, para sus hijas y poder articular hasta la vida emocional, el trabajo. No hay peor cosa para una familia, para una persona y no digamos para una familia, que todos se levanten y no tengan un empleo de donde ir. O que no tenga una, digamos, respaldo de un empleo para un pequeño préstamo, etcétera. Que es las otras aristas de lo que son los empleos estables y por lo menos remunerados de manera digna. Sí. Vamos a entrar al tema ya relacionado a los migrantes. Ustedes dan a conocer que en los últimos años, más de un millón de hondureños salieron, si no me equivoco, 1.7 millones. Un millón llegó a Estados Unidos y 7 y 700 mil se quedaron en el camino. ¿Estoy bien? ¿O cómo? ¿Sí? Sí, es correcto, es correcto. Más o menos andó en 1.7 millones, 1.700 mil. Más del millón logra estar ahorita, no ha retornado, está en las fronteras o logró entrar en los últimos 10 años. Justo estamos hablando de toda esta época. Más del millón y de los cuales al menos 600 mil fueron retornados. Pero son personas que están dispuestas a volverse a ir. Probablemente hay algunos datos que habría que ajustar porque a veces en esta idea de que salió 1.700.000, muchas veces también hay algunos que repiten varias veces y puede haber ahí, habría que preguntarse y depurar un poco más estas cifras. Pero lo que sí le refleja, más allá si son 1.500.000 o 1.700.000 o se arraiga 800.000, en el fondo lo que le está diciendo es la gravedad del problema y la cantidad de gente en dos líneas, la cantidad de gente que se está yendo y la otra cantidad de gente que no se está yendo todavía pero que tiene toda una, que es proclive podríamos decir, que es propenso a tomar una decisión de irse. Cada vez más uno encuentra gente que le dice que está pensando seriamente irse del país. Y le estoy hablando incluso de personas ya no solo extremadamente pobres o en la línea de pobreza, sino que un sector cada vez más de los sectores de la clase media, empobrecida también, pero en todo caso de familias que tienen niveles de escolaridad, incluso universitarios. Mire, a mí me llama la atención cómo nuestra generación, los que tenemos hijos, hijas, ya adolescentes o estudiando nuestra generación de padres, estoy hablando de los que tenemos más allá de los 50 años, y uno conversa con ellos, uno de los mayores deseos que plantean los nuevos padres del día de hoy es que sus hijos puedan irse con una beca y que no retornen. El deseo de no retornar a Honduras. Entonces, eso es dramático, porque normalmente va a contrapelo de cualquier deseo y aspiración de un padre, que es tener cierta cercanía con sus hijos toda la vida. Y, por ejemplo, en este caso de que 700 mil hondureños han quedado en el camino o se han decidido ir a Europa, sobre todo a España. No sabemos el nivel de vulnerabilidad que tiene esta gente en esos países. México es un país completamente complicado para las personas que deciden migrar hacia Estados Unidos. Es de los caminos más difíciles que hay que recorrer. Sí, yo creo que hay que ver varias etapas. Una vez ya adentro, tienen menos posibilidades de vulnerabilidad. Trabajan duro, pero reciben sus recursos, envían a su familia y da como otro gran respiro. Pero yo creo que el gran tema, la gran tragedia humana es la travesía. Desde el momento que ponen un pie fuera de su casa, usted vio el caso reciente dramático, el más reciente que tenemos, pero que en la historia de la migración sobran esos casos, el caso más reciente que fueron de estos jóvenes graduados en la formación de ingenieros o de licenciaturas en otros campos, que fueron encontrados junto a otros centroamericanos en este... En el vagón. En el vagón, ¿no? Que fueron asfixiados. Sí, en un traile. En un traile, ¿no? Entonces, esa es la gran tragedia humana, que eso va quedando. Personas liciadas. Yo escuchaba un dato de la Cancillería, ¿no? Hace muchos meses, ahora ya en este contexto de las nuevas autoridades de Cancillería, por ahí, y escuchaba también de un diputado que hablaba de que están pendientes de repatriar unos 300 cadáveres. O sea, que están allá en las morgues, que están probablemente en refrigeración y que el país no los ha podido retornar. El tema que poco se aborda también de esta población que enfrenta son los desaparecidos. También. Es un número grande. No manejo el dato exacto a esta hora, pero el número de desaparecidos o de desaparición forzada, pues, de alguna manera. La trata de personas, las violaciones a hombres, niños y mujeres. Secuestros. Secuestros, etc. Es una situación invivible porque México también vive una situación bastante complicada y parte de los trayectos son de alto riesgo. Antes, hace algunos años, cuando probablemente empezó la migración y no era tan abundante en los 90, la gran preocupación era si lo arrollaba la bestia. Es decir, estos trenes, ¿no? Que perdían sus partes, sus extremidades inferiores, superiores, etc. Pero hoy en día, esa solo es una parte de la gran tragedia. Es otra cantidad de elementos, desde ejecuciones masivas hasta asfixias en carros, en vagones, en trailers, hasta otro tipo de vejanos, ejecuciones. Y significa un riesgo realmente brutal. Uno se pregunta realmente la valentía de estas personas. Uno se pregunta qué tan mal está el país para que alguien tome el riesgo de emprender la ruta migratoria. Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos quienes estamos acá. Esto contrasta con una situación perversa. Y es que los sectores más ricos, los que pueden irse con una visa, no solo a España, no solo a Estados Unidos, los que pueden irse prácticamente a cualquier país del mundo, más bien aquí son beneficiados de la tragedia humana. Porque este año vamos a llegar ya, ya estamos. Ahora, al corte de junio ya recibimos más de cuatro mil millones de remesas. Ya lo recibe el país. Por lo tanto, la proyección es que vamos a llegar a más de los ocho mil millones de remesas. El año pasado llegamos a siete mil trescientos, siete mil trescientos millones de remesas. En dólares, estamos hablando en dólares. Estoy hablando en dólares. Si usted lo pone en lempiras, eso es una cantidad como de trescientos cincuenta mil millones. Habría que sacar la cifra. Estoy lanzando una cifra espontánea. Pero le estoy diciendo la magnitud. Como veinte mil millones de lempiras. Como doscientos mil millones de lempiras. Creo que es más. Sí, es más. Sí, creo que es más. Ah, sí, puede ser. Por ahí anda. Es correcto. Sí, el otro dato que le estaba dando es el endeudamiento. Lo estaba confundiendo con el endeudamiento que llega a casi veinte mil millones de dólares. Y ese sí, son más de trescientos, casi cuatrocientos. Más de cuatrocientos, casi quinientos mil millones. Entonces ahí estamos hablando de una cifra más escalofriante. Eugenio, pero me llama mucho la atención cuando usted señala de que estos ocho mil millones de dólares en su momento podría comenzar a disminuir ese ingreso en remesas. Es que mire, primero hay que ver varios fenómenos. Las remesas, el crecimiento de la remesa ha corrido de manera exponencial y coherente con el crecimiento de la migración. Ah, por supuesto. Obviamente, ese es un fenómeno. Yo no creo que sea tan fácil parar la migración. Es muy difícil. Tendría Honduras que tener, empezar a tener un respiro, un respiro social, básicamente, en primer lugar. Y luego un respiro institucional y democrático. Y con todos los esfuerzos del gobierno, con el cual yo colaboro y tengo expectativas de cambio, por eso estamos ahí. Creo que en cuatro años se podrán sentar bases. Si se va bien. Pero el tema es más profundo. El tema es histórico. Una acumulación histórica puede empezar a decrecer porque probablemente no mañana ni en dos, tres años. Pero hay que tomar conciencia que esto puede cambiar porque estos grupos de familias, en la medida que hay reunificación familiar, que se van, empiezan a romper el vínculo familiar primario. Porque ¿a quién le llegan las remesas? Las remesas llegan a los siguientes tipos de familias. A padres, a esposas o hijos. Pero si usted logra, si se desarraiga de eso, arma familias allá o se reunifica porque estos se van, esas remesas ya no van a venir. Los papás van muriendo, se van llevando a los hijos. Y se van llevando a los hijos. Entonces hay un fenómeno cultural de arraigo entre los migrantes y Honduras, en este caso. Algo positivo que nos dice ahora esta cantidad de remesas es que de alguna manera hay un gran arraigo en el sentido de pertenencia, de vínculo cultural afectivo con el país. Así es. Es decir, estos hondureños y hondureñas sienten apego por el país, sienten preocupación por el país. Y yo he tenido la oportunidad de conversar con lo que se llama la diáspora hondureña, que es un esfuerzo de organización de los migrantes y que ahora en el proceso electoral estuvieron muy activos, apoyando la posibilidad del triunfo. En aquel tiempo la posibilidad, hoy una realidad, apoyaron mucho el triunfo de la presidenta Xiomara Castro. Difundieron a nivel internacional lo mal que está el país y aspiraron a un cambio. Y están allí activos. Están demandando que se les tome en cuenta, que se les incluya en los servicios consulares un trato diferente, que además se lo merecen. El país tendría que tener un programa, una política de fortalecer los vínculos entre estos migrantes y nosotros y ofrecer una serie de posibilidades, hasta de inversión, aquí en el país, para poder tener unos vínculos fuertes y poder sostener, sean partícipes del cambio del país y de la búsqueda de una nueva economía. Estamos cerrando el programa, pero no quiero finalizar sin antes consultarle. ¿Honduras necesita un nuevo modelo económico? ¿Y qué tipo de modelo económico debería de ser crece? Mire, yo sostengo y aplaudo y me siento alegre, comprometido con todo el proceso de inversión social que el gobierno aumentó el presupuesto, pero lo aumentó para lo social. Vanadeza, que está a punto de morir, se está recuperando con una inyección importante de 900 millones de lempiras, lo otro fue para salud, para educación, luego el apoyo directo a las familias en pobreza extrema, pero si soy coherente con lo que le hablaba de la pobreza y del empleo, lo único que puede dar sostenibilidad a parar la migración, la gente se va por un montón de razones, corrupción, crisis política, inseguridad, pero el corazón es el empleo y son las oportunidades económicas. Entonces Honduras necesita un cambio de modelo económico, es lo único que realmente va a empezar a darle vuelta, incluso a la misma violencia. Ese modelo económico tiene que pasar por ser mucho más productivo, no especulativo. ¿Cómo es posible que a personas que tienen salarios grandes, grandes digo, en Honduras tener un salario grande ya es de 40 mil para arriba? Claro. ¿Verdad? Usted pase recibiendo, la gente recibe llamadas de ofertas exorbitantes de extrafinanciamientos, hasta de 500 mil lempiras. Que se lo dan sin, por el simple hecho de tener la tarjeta, sin una garantía, se lo dan así. A elevados intereses. Pero vayámonos al campo y platiquemos con 100 productores y preguntámosles cuánto reciben una llamada de una oferta de 100 mil lempiras para una cosecha. Hay que cambiar, hay que reactivar el agro, pero hay que exigirle a la banca que destine una cantidad importante para préstamos. Mire, hay un estudio del índice de desarrollo humano, del informe del índice de desarrollo humano de 2011, donde le plantea a usted que el 80% de la liquidez de los bancos, mínimo el 80% es puro consumo. Entonces no hay plata para la producción y los que tienen préstamo de producción son los grandes, grandes de los grandes. Necesitamos parte del modelo económico, porque va consustancial a que la gente tenga iniciativas económicas propias, en la vivienda. Necesitamos hacer realidad. Aquí debería haber una política masiva, estratificada, de que toda persona, toda familia tenga una vivienda. Y eso ya le da otra estabilidad. Otra estabilidad. Que tenga, por ejemplo, formalizar. Es una tarea que queremos hacer en el INE, es el nuevo Censo Nacional Agropecuario. Desde 1993 no sabemos cómo está la tierra, la distribución de la tierra. Necesitamos redistribuir la tierra. Si la tierra está ociosa, de grandes terratenientes, que la pongan a disposición, que la presten colectivamente, que la alquilen a bajo precio o que la hagan producir. Pero usted aquí tiene todavía, en un país empobrecido, tiene cantidad de hectáreas sin producción. O campesinos que no producen ni la manzana que tienen, porque el insumo, el fertilizante, le cuesta más de lo que le va a costar la cosecha. Es decir, yo estoy convencido que realmente Honduras, quien Honduras, las posibilidades de cambio, no es porque no sepamos qué hacer. Si usted reúne a la gente más talentosa del país, sabe cómo sacar al país adelante. Lo que ha faltado son condiciones, un nuevo trato. Cuando se habla de un nuevo pacto, todo el mundo piensa en la constituyente. No, está bien. Eso yo siempre he estado de acuerdo. Lo más importante es un pacto social y económico de un trato diferente. Que todo el mundo pague el salario mínimo como mínimo, porque es mínimo. Que nadie gane más del salario mínimo. Todo aquel que trabaja no debería ganar menos del salario mínimo. Entonces, bueno, hay una serie de cosas, de medidas que se pueden hacer, pero significa que la forma de hacer dinero especulativa, usurera, cambia. Y eso toca intereses. Y grandes intereses. Siempre es un placer conversar con usted, maestro. Siempre le agradezco que se tomen los tiempos para hablar con nosotros, dedicarnos a estos espacios para el canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y de verdad son muy enriquecedores estos programas que hacemos con usted. Muchísimas gracias. Gracias, Frank. Saludos a toda la audiencia que usted tiene. Muchísimas gracias. A todos ustedes les agradecemos, como siempre, que nos acompañen a través de estos espacios diseñados en la UTV, el canal universitario de la cultura, para profundizar sobre los temas de país, buscar soluciones a los problemas que tiene Honduras y, por supuesto, poner nuestro granito de arena. Ahí aparecen las redes sociales. Síganos, déjenos sus comentarios. Cuéntenos qué piensan sobre estos programas y los puntos de vista que aquí abordamos, que, por supuesto, nosotros los estaremos leyendo y agradeciendo a todos porque siempre están pendientes de estos espacios. Soy Frank Rivera. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!